El lunes 8 de abril en la noche se reestructuró el torneo provincial de la segunda categoría, aunque se conserva la fecha de inicio, al confirmarse la no intervención de la Tuntaki Fudo Club, el certamen se jugará con tres equipos, 2 de marzo de la Tuntaki, Pilagüintivo de Otavalo y Teodoro Gómez de la Torre de Ibarra. Con efecto, el día de ayer tuvimos la reunión como de costumbre los días lunes a partir de las 7, 7 y media de la noche y bueno, la realidad es que tuvimos sorpresas porque se dio lectura de una comunicación del Club Atuntaki pues manifestando la no participación en el torneo de segunda categoría para lo que se ha hecho el análisis respectivo y obviamente que ellos tendrán una sanción que de acuerdo al artículo 131 del reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pues prácticamente quedan fuera de lo que es ya torneos en la Asociación de Fútbol Profesional de Ibarra y en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nos crean de hecho un malestar, sin embargo de ello el día de ayer igual reprogramamos absolutamente todo, hemos vuelto a sortear el calendario pues y con tres equipos tendremos el torneo de segunda categoría, la primera fecha está ya establecida, 2 de marzo, Pilagüintivo en la ciudad de Tuntaki. El sistema de campeonato también se mantiene. Bueno, absolutamente es igual, el único inconveniente que tenemos es que uno de los equipos descansará y volverá a jugar prácticamente a los 15 días, es prácticamente dos etapas de ida y vuelta, los dos que clasifiquen pues para el Sonal jugarán un partido de ida y vuelta para ver el campeón y el subcampeón. El campeonato está previsto que se acabe el 29 de junio en las dos etapas de ida y vuelta, ocho días que descansaremos y pues de ahí vendrán los partidos de ida y vuelta de quienes estén entre el primero y el segundo lugar para el Sonal, para definir el campeón y subcampeón. Se recordó además las características que debe tener cada equipo para los partidos oficiales. Tenemos un campeonato prácticamente sub-25, la opción de tener tres pasados, no con la obligatoriedad, tres pasados en cancha, tres pasados de 25 años y pues los juveniles serán sub-20, los tres juveniles que eso sí es obligatorio porque así reza el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Igualmente se dio a conocer que los equipos que actuaron anteriormente y que este año no lo hacen tendrán sanciones. Me va a permitir que le dé lectura al artículo 131 que dice el club de segunda categoría que no participara en el campeonato provincial de su respectiva asociación, de acuerdo a lo previsto en el reglamento del comité ejecutivo, perderá automáticamente la categoría. Es decir, pues que de aquí para adelante no podrán participar. La primera fecha está lista y se jugará en Atuntaki este domingo 14 de abril a las 12 horas con el partido 2 de marzo versus Pilahuin Tío Sporting Club, por lo que se invitó a la afición invabureña para este cotejo. Esa es la invitación para que los aficionados del fútbol se den cita a la ciudad de Atuntaki, donde pues dará de local el club 2 de marzo a las 12 del mediodía. También quiero comunicarles que habrá un partido preliminar con la sub-17 de Pilahuin Tío y el club Teodoro Gómez de la Torre. O imágenes de Galovinuesa, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.